Un día estaba tomando adentro de una cantina cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita le dije venga conmigo a tomarse una copita le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte me contestó lo que sea al fin que yo soy la muerte y no quieras vacilarme solo vengo a recogerte le dije ya que eso quieres nada me importa la vida por culpa de las mujeres quiero ahogarme en la bebida acompáñame esta noche luego te llevas mi vida al ver lo triste que estaba me dijo yo me arrepiento voy a pedir por tu vida para que sigas viviendo los que sufren por amores deben de seguir viviendo le dije no seas ingrata yo siempre fui buen amigo si es que no quieres matarme yo quiero ser tu marido o por lo menos servirte como tu más fiel amigo me dijo de despedida para mí el amor no existe la muerte no tiene amigos y tiene quien la bendiga aquí te quedas solito que te castigue la vida la muerte no tiene que ser tu marido